¿Qué es la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Qué te voy a decir? La historia de la humanidad es la historia de las invasiones, si se quisiera ponerle un nombre a algunas cosas. La historia de la humanidad es la historia permanente de la ocupación de territorios ajenos. Es la dialéctica de imperios que ha, digamos, diseñado los mapas y la influencia política y militar de todas las naciones en ascenso o descenso y que en esta oportunidad se presenta con la imagen de una Rusia prepotente dirigida por Putin, pero que adversa una coalición poderosísima de intereses guiados por los Estados Unidos que ha hecho tropelías como la invasión a Yugoslavia, el bombardeo indiscriminado a Yugoslavia, que indiscriminadamente también bombardeó a Libia. Es decir, el listado de agresiones de los países de la NATO o OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, es una historia de terror en los últimos 5 o 6 décadas. Y bien, ¿qué autoridad moral pueden tener todos esos? Porque escúcheme, la NATO, la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, es todos los países imperialistas básicos que a lo largo de siglos han hecho ocupaciones de usurpación contra terceros países, contra segundo o terceros países. Pues bien, ahora le tocó el turno a que el imperio ruso les desafía en su voluntad de mantener a Ucrania como una plataforma de sabotaje de Rusia y entonces Rusia por fin asume la responsabilidad de invadir aquello y de desafiarles. Ah, pues más les valía que no, porque más les valía que no a Putin, porque ahí los tiene a todos tratando de provocarle un cerco económico a Rusia y un cerco de toda clase de ayudas militares que se le ha dado al régimen Zelensky para provocar el declive de antes la Unión Soviética y ahora Rusia. Amigos, miren, cuando uno estudia algo, cuando uno estudia algo, la historia de la geopolítica mundial, se da cuenta que estas han sido las décadas más tranquilas de la historia de dos milenios y de que se simplifican las grandes tropelías a algunas solamente. Ahora, no solo el imperio americano y el imperio ruso han sido los, digamos, gestores de tales agresiones en la última etapa. Esta es una larga historia. Usted ve países, por ejemplo, como Irán. Irán tuvo once siglos invadiendo todo lo que le dio la gana a través de las distintas etapas del imperio persa. Usted tiene a Irak, el hoy víctima de las tropas norteamericanas y de, digamos, la influencia poderosa de Irán, tratando de instigar su política anti-Israel en todo el Medio Oriente. Lo ve de enemigos de las potencias árabes del Golfo, por ejemplo, también. Y ustedes verán que Irak es el heredero de todos los imperios de la Mesopotamia. Y los sirios, a su vez, herederos de esos mismos imperios mesopotámicos y de toda suerte de anexiones que le hicieron los persas desde los tiempos de Alejandro Magno y antes también. De manera que, ¿qué es lo nuevo en la historia de la humanidad? Que algún imperio de estos ahora sea más sobresaliente que en el pasado, que ahora haya pasado la etapa de los egipcios, de los sirios, de los árabes, de los, ¿cómo se llama? De los romanos y que ahora le toque al imperio, que después le tocó a los imperios franceses. Díganme a los ingleses. Los ingleses deben como 50 invasiones en el mundo y ocupaciones ilegales, toda clase de tropelías. A nosotros en particular, no se explica la independencia de Venezuela y de toda América Hispánica sin la participación grosera, atrevida, malsana del imperio inglés. Y bien, ahí están ahora, asumiendo el papel de santos varones, de santos niños de Atoche. Pues no, mis amigos, la historia de la humanidad es la historia de la estropelía de los imperios. Y en realidad, esta ha sido la historia más tranquila en centurias, en siglos. Y bueno, estamos presenciando ahora una especie de defensa póstuma del imperio soviético, que fue psiquetrillado por presiones de todo tipo, militar, económica y política, en 1991, donde hubo su desarticulación completa después de haberse constituido como expresión de la ruina del imperio alemán. Ojo, porque no hay imperio soviético sin la ruina del imperio nazi. Y allí quedaron algunas deudas pendientes de Alemania con Rusia, de Alemania con Rusia. Y es por eso que, bueno, habían venido con el gobierno de la Merkel de 16 años, comprándole masivamente todo el consumo energético de Alemania a Rusia. Bueno, se les pasó la mano, se comprometieron y quedaron ahora colgados del pescuezo con lo de la dependencia. Pero aún así, aún así, son los factores de guerra fundamental. Hablo del imperio alemán, apoyado por la OTAN de Biden, que renunció a la política de Trump de estar cuatro años sin invadir nada y sin propiciar ninguna guerra. Los alemanes, igual que los franceses, los ingleses, la OTAN en su conjunto, son ahora los partidarios de ir a cuanta guerra le da la gana. Y ahí tienen la última expresión de Ucrania. Ucrania no es inocente en esto que ha sucedido. Ucrania tiene, desde 1991, que se le escapó del reír a los rusos, tratando de ser instrumentada por los imperios europeos, por los subimperios de Europa y por los propios Estados Unidos, a jugar un papel beligerante contra rusos. ¿Y qué vemos ahora? Bueno, que uno de los neutrales, por ejemplo, es un, perdón, es un, bueno, ni Hungría, que es un mini país ahorita. Esos fueron parte del imperio austrohúngaro. En la Primera Guerra Mundial dominaban todos los Balcanes. Bueno, ahora entonces le tocó el turno a los turcos, que se resisten un poco a ser un instrumento ciego de la OTAN. Los turcos, los turcos tuvieron siete siglos, señores, invadiendo todo el espacio del Cáucaso, del Mar Negro hoy en manos de Rusia o de la, o de, o de Europa, de los Balcanes. El Imperio Otomano fue una cosa gigantesca, llamado Imperio Bizantino, pero era el Imperio Otomano, de los turcos. Cayó en dos, en el año 1920, 1920, al final de la guerra, se descuartizó el Imperio Otomano. ¿Y quién tomó su relevo? Los ingleses, los franceses y los Estados Unidos. Bueno, ahora llegó el ocaso de estos imperios, no solo el francés y el inglés, que ya pasaron a segundo término, sino el de su protector, Estados Unidos, quien entró en una etapa de decadencia absoluta. Viene el Imperio Soviético de la mano de Putin ahora, llamado Rusia, y la gran Rusia, la eterna Rusia, a tratar de recuperar sus influencias, los turcos más o menos jugando neutro. ¿Y qué es lo que viene ahora? Otra guerra, me imagino. Europa está en un receso intermedio entre unas guerras y otras. Ya hizo dos guerras mundiales, ya hizo la guerra de los Balcanes, ahora está en guerra con Rusia, y si terminara esta guerra, ya inventarán otra. Después de ellos haber sido los destructores de Libia, con bombardeos aéreos, después de haber sido partidarios abiertos de Afganistán en la invasión de Estados Unidos a Afganistán, ahí estuvieron 20 años echando vaina. Amigo, esto no cesa. Mientras los imperios subsistan y proyecten sus intereses detrás de sus flotas, detrás de sus bases militares, detrás de su influencia armamentista y guerrerista, no habrá paz en el mundo, no habrá interés que pueda anteponerse. Y las próximas guerras serán con China como opuesto o como terreno de tropelías de todas clases que harán desde Occidente contra China, porque China les amenaza ya en esa hegemonía mundial. Un poco esto es lo que el título ese abierto que dejaron sobre la relativa anarquía de las contradicciones de imperio. ¿Cómo que lo llamaste en el video de hoy? De la, de la, ay Dios mío. Ya va, permíteme un segundo. Porque el título de la... Ah, pues gracias, gracias. Precisamente porque como empezábamos desde la OMS y vamos más adelante en otras cosas que Dios mío, uno dice hasta dónde vamos a llegar injustamente, por eso me dio ese título, de los tratados supernacionales al circo geopolítico. Y eso que todavía no hemos llegado a un punto de político. Bueno, pero ese circo geopolítico es, dicho de manera científica, es la dialéctica de imperios, la dialéctica de Estado, la dialéctica de imperios. O sea, nada escapa a los antagonismos y conflictos de las naciones poderosas, sobre todo contra naciones débiles. Alguien en estos días decía que, ¿pero qué escándalo este sobre Ucrania, Ucrania, Ucrania? Hay 20 o 30 guerras simultáneas en todo el mundo. Nadie se ocupa a los otros. Porque bueno, no son ojos azules ni blanquitos europeos. Pero en África hay como 6, 7 guerras. En el resto, en Asia hay varias. De manera que esta historia de que los imperios se saquean, se sacan los ojos más que nunca, no hay ninguna novedad. Es lo usual de la dialéctica de imperios. Es la rochela geopolítica que permanentemente está replanteando la frontera y las áreas de influencia. Y todo esto tiene repercusión en el comercio, en las monedas. Ojo que se avecina un descalabro enorme a nivel del aparato financiero de los imperios dominantes, en particular con la caída del dólar como moneda fuerte. Ya estuvo en Jaquela el franco francés que desapareció o la libra esterlina, que nunca aceptó el euro como nueva moneda común. Terminaron yéndose de Europa, ellos defendiendo su libra esterlina. Y sin embargo, ¿qué es hoy la libra esterlina? ¿Qué es hoy el euro? Si no, monedas de segunda línea detrás del dólar. ¿Y el dólar en dónde está? El dólar está encaminado a una hecatombe financiera de grandes proporciones. ¿A favor de quién? Seguramente a favor de China, que es la nueva estrella en el horizonte, digamos, de los ascensos imperiales y que seguramente no ha sacado todas las garras. Las garras chinas aparecerán visibles cuando resuelvan recuperar Taiwán, la isla de la llamada China nacionalista, que se les escapó en la revolución de 1949. No tuvieron a Gaia para irse también a sacar a los imperios de Taiwán, pero ya la amistad con los Estados Unidos y la amistad eterna con la revolución rusa o sus herederos, Putin y compañía, le permite a China, digamos que sienten conflicto abierto con los Estados Unidos, los tendrá de rehén, como tenían durante un siglo a Hong Kong, hasta que se manjaron Hong Kong y desapareció, pues ese islote del dominio imperial sobre tierra china. Donde estuvieron a sus anchas, allá en las guerras de Eropio y en toda la conquista de los puertos de las costas chinas, a las que se juzgaron durante un siglo, siglo y medio. Todos esos países han pasado por el mismo fenómeno, por el mismo tamiz, por la misma, ¿cómo se llama?, coladera de los intereses imperiales. Esos países del Golfo Pérsico van a estar en conflicto abiertamente. Estos países del norte de África, del sur del Mediterráneo, pues van a estar igual que Libia en colapso. Ya han entrado en sucesivos conflictos y Egipto lo tuvieron en jaque. Ahora se está hablando de que también parece que mataron al Morse, aquel que había sido el presidente de los hermanos musulmanes, que ganó el poder tras la caída de Mubarak, tuvo tres, cuatro años en el poder y ¡pam!, sustituido por el coronel Sisi, el general Sisi. Bueno, el general Sisi este parece que no es algo prístina, pues la sucesión del tal Morse al que destituyeron, pero ahora apareció muerto. Y entonces creen que eso fue un asesinato político. No hay hueso sano en el planeta Tierra. Los más sanos éramos nosotros y nos envainaron también. Gracias por ver el video.